seguidores, bueno pues en esta ocasión vamos a hacer unas Timberland que es otro tipo de mantenimiento esta es una piel grasa, aquí ya le, ahora si que ya investigamos que color le vamos a montar para no regarla, sale vamos a empezar, con todo eh magasso bueno, vamos a aplicar, como es posible pues ya la vamos, ahora vamos a aplicar en lo que es la crema para que nos de el color miren, 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 ay, 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 eh que elegancia la de Francia, papá, antla, tus hijos vuelan porque ahorita vamos con Toño, eh estas son las del chavo del ocho, magasso pero con dinero porque son Timberland Timberland que son piel grasa, pues para todos los seguidores que ven esto para que ustedes lo quieran hacer en casa, te propongo un reto magasso, haz uno y uno si, podemos hacer uno y uno, ahorita lo van a ver, corto de volada bueno, para ahorrarnos ahorita el tiempo porque ya casi nos quedamos sin pila pero pues vamos a aplicar el, para que nos ayude a secar más rápido y así ahorrarnos un poco de tiempo y nos quedamos sin sol, magos sin sol porque ya se está metiendo el güero y ya empieza a sentirse el juguero ahí tenemos público, eh ay, 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 ¿quién es? el Tortas hola saludos al Tortas comprenle sus tortas porque dice que sus tortas están muy buenas sus tortas vamos a aplicar esto, miren ay, 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 esto nos va a ayudar a que la piel no nos quede brillosa y pues para cuidarla y que se hidrate y queden bien chipocles, oye magasso, como en cuanto andan unos de estos no, unas timbran piel grasa, pues si salgan a algunos cariñosos como unos cuatro más o menos por eso yo ando con mis, mis van, mis van bien miren, les comento el tip si ustedes hacen unas piel grasa no mezclen cepillos para piel, para sacar brillo con uno de piel grasa pues porque si no, a la otra lo van a hacer el que es brilloso lo van a hacer que sea mate y ya no van a sacar el brillo ni por lo más que quieran ¿con qué cepillo lo estás haciendo? es un cepillo especialmente que realmente lo agarramos para pura piel grasa y como les digo, pues el que sabe, sabe y el que no critica, ya ven es ahora sí que nosotros aquí hacemos lo que realmente nos gusta hacer y miren, tenemos estos grandísimos resultados nos tuvimos la amabilidad de hacerles 1 y 1 para que ustedes vean la gran diferencia y ustedes digan, ay ay ay, papanta, tus hijos, vuelan o como dirían tus seguidores, ese güey, sí sabe y espero que ustedes digan en los comentarios, pártela magasso y ahora vamos a pasarle nuestro reductor para desmanchar nuestra suela habla magasso, que ahí viene la chillona miren, 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 ahí allá por cierto, ay mago, ya llegamos a los 205 mil seguidores vamos paso a paso, gracias a Dios, porque gracias a Dios por todo miren, ahí está normalmente ustedes cuando lo laven, pues así les va a quedar pero pues siren, si le ponen los productos adecuados recuperamos el mismo color que es así la partiste, eh magasso como tiene que ser como tiene que ser bueno, seguidores, por mi parte sería todo espero que les haya gustado los invito a que nos sigan en las redes sociales hasta la próxima nos vemos tortitas hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.